El Diablo está enojado, que hay una razón Yo amo a la iglesia, ya hay una razón Yo amo a la iglesia, ya hay una razón Yo amo a la iglesia, ya hay una razón Cristo vive en mi corazón y mi corazón Perdóname mi pecado Perdóname, yo amo a la iglesia, ya hay una razón Yo amo a la iglesia, ya hay una razón Yo amo a la iglesia, ya hay una razón Cristo vive en mi corazón y mis pecados Con perdóname, y mis pecados Con perdóname, ay me dicen que estoy loco Ya hay una razón Ya hay una razón Ay me dicen que estoy loco Ya hay una razón Ay me dicen que estoy loco Ya hay una razón Cristo vive en mi corazón y mis pecados Con perdóname, y mis pecados Con perdóname, y mis pecados Con perdóname, no Con perdóname, Navidad Si el Diablo toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, 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 Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, 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 Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Si María toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si María toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Si María toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si María toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, Cristo Dile no, Cristo No hay lugar para ti Dile no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Si María toca tu corazón Y te dice déjame entrar Si la pereza toca tu corazón Si la pereza toca tu corazón Y te dice déjame entrar Dile no, no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti Dile no, Cristo Vive en mí, no hay lugar para ti